Alba Carrillo quiere aniquilar a su enemigo. Alba Carrillo se tomó algunas semanas para respirar, pensar y dejar bajar la marea de lo que fue un sinfín de críticas por parte de la prensa y los televidentes por su afer amoroso con Jorge Pérez. Ahora ya tiene pensada su vuelta a las pantallas y el tiempo corre a su favor. La modelo de 36 años vuelve esta misma semana para hacer frente a todos los conflictos que tiene, abiertos tras lo ocurrido a finales de año con el ex Guardia Civil. Su regreso, pactado para este 10 de enero, fue anunciado por Joaquín Pratt desde el directo de Ya es mediodía. Será un día claro en la vida de la colaboradora madrileña, ya que así como dejó todos los platos de un instante a otro, vuelve de la misma manera y a responder todo lo que quedó pendiente de la noche en la que ella y Jorge Pérez cruzaron sin filtros la franja de compañeros y amigos para darse unos cuantos besos. Las cuentas pendientes de Alba Carrillo. Lo primero en el tintero de Alba Carrillo será resolver el burofax que Jorge Pérez y Alicia Peña, esposa de este, podrían haber enviado anunciando medidas legales a quienes hablen de esa noche en la que la vida del matrimonio cambió rotundamente. La modelo sería una de las perjudicadas y lo hará saber en su regreso. Además, las presiones que vivió Alba Carrillo tienen un espacio guardado para el regreso de la tertuliana a los canales de televisión. Ahí podrá aclarar si es cierto eso de que ha recibido presiones por parte de su entorno para no volver a la pantalla chica, teniendo en cuenta que sí fue parte de una gala del Media Fest. Por último, un tercer punto en el que Alba Carrillo podrá dar testimonio es sobre la la reacción de Feliciano López a este, asunto que la tuvo a mal traer. Es que el que fuera su exmarido fue consultado por ella cuando las fotos con Jorge Pérez comenzaron a circular. El tenista ignoró todo lo relacionado con ella.